La lluvia trajo alivio, ¿no? Obviamente. Y bueno, lo que hacen novedades policiales, el día sábado en la noche, ya a 0.30 horas del domingo, en la localidad de La Paz, más precisamente en la plaza San Martín de esa localidad, bueno, usted recibe un llamado de que había un sujeto causando desórdenes públicos. Al llegar personal policial, efectivamente constata esta situación y procede a la detención preventiva del mismo, quedando alojado a la disposición del magistrado de turno, ¿no? Ya lo que hace el día domingo, en horas de la mañana, en la localidad de Las Tapias, mientras patrullaba el móvil y la jurisdicción, procede al secuestro de una motocicleta de 250 centímetros cúbicos, la cual había sido sustraída en esa misma noche anterior en la localidad de Nono. Así que quedó secuestrada a disposición de la justicia de esa localidad, ¿no? También en horas de la mañana, del día domingo, alrededor de las 10.15, en esta ciudad de Villa Dolores, en calle Llemeos de Escalada, se procede a la aprehensión de un joven de 29 años, el que momentos antes había intentado sustraer una bicicleta en calle Hipólito y Rigolli. Bueno, vecinos dieron aviso de esta situación, identificando a la persona y se montó el aperitivo Cerrojo, procediendo a la aprehensión del mismo, ¿no? Lo que hace también a accidentes de tránsito, o como casi todos los fines de semana ya, tenemos dos accidentes, por así decirlo, menores. Son conductores que pierden el control y impactan. Pasó en Villa de la Rosa, en la ruta 14, una mujer de 73 años pierde el control e impacta contra un árbol, pero, a Dios gracias, sin lesiones, ¿no? Otro también en la localidad de Los Hornillos, en este caso por un desperfecto mecánico, se revienta un neumático y también choca con parte de la montaña sin causar lesiones en ninguno de ellos. Lo que sí tuvimos fue un accidente con lesiones graves en la localidad de Lugullaba, también sobre la ruta, una motocicleta con dos jóvenes de 18 y 19 años, también pierden el control del rodado, caen, y la acompañante, en este caso de 19 años, resulta con una fractura en una de sus brazos. En Los Hornillos, en una cabaña donde producto de esta tormenta, de esta lluvia que tuvimos en la zona, cayó un rayo y empezó un incendio en ese lugar. Así es, en la localidad de Los Hornillos, un domicilio habitado por un hombre de 80 años, bueno, ya hay de este rayo que cayó, se produjo la quema de su vivienda, trabajó muy bien personal de bomberos ahí de esa localidad, que extinguieron el siniestro, ¿no? Pero el hombre este resultó sin lesiones, son los daños materiales, ¿no? Bueno, que hay algunas cosas que no se pueden controlar, ¿no? Justamente cayó este rayo, hay que tener mucho cuidado con el tema de los árboles, también el tema de tormenta, y todo esto no es así, comisario. Sí, así es, son cosas, digamos, que no podemos prevenir, por así decirlo, y, bueno, tiempo atrás tuvimos un temporal muy fuerte, que también hubo gran desastre, digamos, en toda la zona, en todo el valle, ¿no? Así que, bueno, tomar las precauciones simplemente a la hora de estos temporales, y, bueno, para que todo resulte bien. Bueno, comisario, también muchos detenidos, muchos menores, que, bueno, los han aprendido por manejar siendo menores, ¿no? En un resumen de este fin de semana, también el domingo, a pesar de la lluvia, se llevó otra fecha del torneo provincial. Sí, así es, hemos tenido eventos deportivos, que, como te digo, se hace un relevamiento previo para el tema de la seguridad, y, bueno, se han desarrollado los mismos que ha habido este fin de conducta de normalidad.